La tarde de este lunes, un incendio afectó una vivienda interior en calle Gaspar Marín 0964, pasado Avenida Brasil, en la población Juan Pablo II. Debido al viento imperante, se propagó un galpón. Las dos estructuras resultaron completamente destruidas por la acción del fuego. Rápidamente las unidades comenzaron a trabajar para realizar lo que es la extinción y el control de este siniestro, evitando la propagación con una compañía que trabajó por el pasaje aledaño. En este momento ya la situación se encuentra controlada, estamos realizando la remoción de los últimos focos para ya dar por finalizado este llamado. ¿Cuántas personas son damnificadas? En este momento se están tomando los datos para saber cuántas son las personas que vivían en esta vivienda interior. La rápida labor de los voluntarios de bomberos evitó que las llamas alcanzaran más casas. La verdad es que la propagación hacia el galpón fue producto del viento en realidad, pero se cortó rápidamente para evitar hacia las otras dependencias que estaban muy continuas. ¿Cuántos fueron los voluntarios? En su totalidad. ¿Cuántas fueron las compañías, los voluntarios? Son tres compañías que trabajamos alrededor de 35 voluntarios. ¿Y se saben las causas? En este momento se está comenzando con la investigación una vez que la situación ya esté controlada. A la emergencia también acudió personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Punta Arenas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!